No, yo creo que la etapa que me tocó vivir a mí, ese momento tan bonito que vivimos tantas cosas, ustedes fueron testigos, cuántos auditorios nacionales, cuántas cosas tan maravillosas que vivimos, es algo que obviamente pues nunca se te va a olvidar y que lo vas a llevar en tu mente y en tu corazón por siempre, ¿no? Pero llega un momento que a mí me llegó junto con la pandemia, en donde aterrizas y dices tú, a ver, espérate, ¿qué sigue para mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué sigue para mi familia? Podía seguir con la banda, yo podía seguir con la banda y a gusto, ¿verdad? Y rascarte la pierna. Se puede decir, ¿verdad? A gusto, disfrutando y todo el rollo, porque no me iba nada mal, pero ya como que la ilusión ya pues... Es que va cambiando, va cambiando. Ya había terminado ese como que... Esa chispa. Sí, o sea, como que ya habíamos tenido de todo. También uno tiene que aprender y es muy sabio de repente decir, hasta aquí llegué en una banda, en una radio, en un programa. En el trabajo de repente tienes que decir, ¿sabes qué? Pues sí, estoy muy a gusto, estoy muy cómoda, lo hago muy bien, pero... Sigue ese paso. Pero de repente, ¿qué sigue? Y precisamente hace un par de días estuve con nosotros los Melendres. Ajá. Y estuvo aquí Vincent hablando muy bonito de ti y diciendo que todavía tiene contacto contigo. Y que él pues pasó por algo parecido a lo tuyo, a decir, pues me puedo quedar aquí a gusto o puedo arriesgarme a dar algo más. ¿Qué consejo le das tú, por ejemplo, a estos solistas nuevos o a estas personas que están en banda y que tienen pensado? ¿Como los Melendres? Por ejemplo, ¿no? Yo, los dos son buenos amigos, Vincent y Gaby, son muy buenos amigos y fuimos compañeros durante algún tiempo. Siento que las inquietudes llegan de manera diferente, ¿no? Y el despertarse, puede decir, llega de una manera diferente. A mí me tocó vivir cosas bien bonitas, pero al mismo tiempo, de repente pasó mucho tiempo y no me di cuenta. ¿Sí me explico? Claro. ¿Cuántos años estuviste ahí? 15 años, casi 15 años. ¿Una quinceañera? ¿Una quinceañera? ¿Ya me merecía el vals y todo el rollo? Entonces digo, fueron cosas bien bonitas, pero al mismo tiempo digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Y el despertar a lo mejor llegó más tarde. A lo mejor para Vincent fue más rápido el darse cuenta, ya quiero otra cosa, ¿no? 15 años. Y está bien, eso es válido. Pero en la cuestión de experiencia, pues es un rollo, no es nada fácil, la verdad, no es nada fácil hacer tu propio proyecto, tú dirigir la obra, tú manejar a tu equipo, porque tú sabes, los músicos somos bien batallosos. Ahora entiendes esa parte también, ¿verdad? Ahora entiendo esa parte, en la que yo, por ejemplo, ahorita ya veo a los muchachos y que de repente digo yo, eh güey, cambia la actitud, digo yo, ¿no? Pero yo estaba igual, o sea, hace 15 años yo estaba igual, no me quería levantar a las promos, no quería, o sea, mil cosas que viven ellos ahorita, yo ya las viví.